Estamos en una obra que está en Mallorca, restaurando un torreón del siglo XVIII. La remoladora GWX, 18 voltios, 15 G. Tiene potencia. El sistema X-Log, la verdad es que me ha impresionado. En un solo clip cambias el disco. La batería de Procore, 18 voltios. Bastante duradera. Cuando no tienes cable que dure tanto y en tan pocos minutos se cargue, es un beneficio bastante grande. La potencia es la misma que una remoladora enchufable. He estado probando un martillo GBH, 18 voltios, 45 C. Un martillo eléctrico que no lleva cable. He flipado. Es un extra muy bueno para cualquier trabajo, que no tenga movilidad de corriente. No es un martillo muy pesado. Puedes trasladarlo de un sitio a otro sin molestia. Me ha sorprendido mucho el motor. La potencia es un motor biturbo, sin escobillas. El kickback control es realmente un bloqueo para no hacerte daño. Cuando estás haciendo un agujero y tú encuentras una varilla de hierro, evitas una lesión, porque se te para el momento. La batería de Procore, 18 voltios. Si estás trabajando con una remoladora, que tengas las mismas baterías, coges batería, se coloca, sigues trabajando. No. No.